y se aseguran con la bala de Greyman en caso de que lo quieran contrarrestar Es verdad, ya automáticamente se sacan ese posible counter-pick Es como el mejor counter-pick, que le borra todo Sí, 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 además de que es fuerte, ¿no? Además que es bastante fuerte Y Leoric en este caso, como último pick de la primera ronda para la gente de Exodial Que bueno, Leoric con tumba es peligrosísimo, es tu cop, ya sabemos que su silencio es fatal Es increíble, pero bueno, teniendo en cuenta que tenés en contra una de la muerte Es más complicado hacer efectiva tanto la tumba como el silencio Voy a hacer maltaer el descartado Denegándolo completamente también para lo que es la absorción de daño por porcentaje de salud Y por el otro lado, vamos a ver qué es lo que tiene ahora Exodial Eligió a Leoric como solo Lainer netamente por esto Pero a ese Leoric se queda atrás No sé si la acomoda mucho, la verdad, lo que es Deadwing El único que lo puede cerrar, sí Es un immovible Lo que sea invulnero a la CC, no es invulnero a la entumbar Bueno, van silvanas Eso es lo que es extraño No creo que lo fueran a tomar Y lo otro es que claro, ganaron a Maltaeli y tenían a Leoric Ahí están retando a Hydrator No van a ir con todo solo Lainer, no tenía sentido Y hacer Rhaegar junto a Valganys Bonito, bonito La composición que está teniendo el equipo de Zero Jacket es preciosa Podrían ponerle el pick que quisieran Pero ya así como está, es muy fuerte, es bonito Tienen todo lo que necesitan Van rellenar todo lo que quieran como último pick, la verdad Oh, Tartancio, muchas gracias por esa suscripción Se agradece mucho hermano Ah, de Tartan Apoyando a el de siempre Hot Tartancio Últimos pick para la gente de Exodia Tenemos Seatool nuevamente Y esta es a Shaina para tener esa limpieza extra que necesitan Pero creo yo Que Seatool, así como está planteada la composición de The Yellow Jacket No sé qué tan fuerte es No, la verdad que me parece una mala idea Lo que es ese Seatool viendo cómo está la composición de The Yellow Jacket No lo veo Como tan buena idea honestamente Porque el hecho de que la partida pasada no le sirvió Y la línea frontal que tienen en estos momentos El equipo de The Yellow Jacket es muchísima Entonces ese Seatool no me convence tanto Vamos a ver cómo le funciona así Ahora con el Hanzo podría ser Porque ahí contra el Hanzo sí podría rendir Pero viéndolo visto antes no lo veía tanto Pero bueno, Hanzo puede perseguirlo a pesar de que salte y haga todas sus piruetas locas Así que veamos, veamos si esta vez Yo Lutsuki nos da una lección de De Seratool Bueno Querés decir una Hablemos de Machirino, abros Un poquito Chicos recuerden que pueden apoyar directamente lo que es el torneo En Machirino Con un poquito de tiempo Simplemente ayudando a lo que son las misiones De hecho les voy a mostrar inmediatamente cómo apoyarlo Y con el código que ya habíamos mostrado Con el código de Disculpen el error El fondo verde se Se volvió a estropear recién Pero bueno Bueno, cuanto se crechó lo que es el OS No importa Acá escriben For the bear 1 Y les va a salir un código de 0,5 dólares Así que por favor vayan Úsenlo Y todas las misiones que están acá a la derecha son gratuitas Y pueden hacerlas Para apoyar directamente a lo que es el torneo Así que por favor chicos Vayan Apoyan el torneo Que no cuesta nada Solamente un poquito de tiempo Y ahora vamos a lo que es la partida chicos Comenzando con lo que es Este primer juego Perdón, este segundo juego entre El equipo de Yellow Jackets Y el equipo de Exodial Del lado izquierdo tenemos a Fakito A Nara A Valuma A Campiño Y a Hyderator Directamente desde Chile Y del lado derecho Tenemos a Mr. Ture Rodri La Storm NF Storm Shonsuki Y Lo Oto Y ellos son los muchachos de Exodial Dejamos la batalla Y elige una muy buena composición Y elige una muy buena composición Honestamente siento el equipo de De Yellow Jackets El daño que te da Edwin es más que un solo laner Es casi un solo laner Asesino Tanque Todo a la vez Y más asesino No te malgasta healing Porque no puede healar Él se tiene que preocupar Por su salud No más La verdad que sí Termina siendo un héroe fuerte Y yo siento que no está desbalanceado Sabes Siento que está bien No Es cotterial Es cotterial Si hay un Greyman al otro lado Lo revientas en segundos Si no se da cuenta Y si hay una buena composición Bueno Se puede borrar sin problema De hecho Siento que Chogal está más fuerte Que el mismo Deadwing Chogal está más fuerte Bueno Chogal Son dos personas Claro Hablando Digamos De lo que genera Bueno Yo creo que claro Molesta más Dos Deadwing Que un Chogal Exacto A eso me referí Pero bueno Es que eso Lo complicaba El Chogal Si fuera solamente Una persona Estaría rotísimo El personaje El gang Que se comió Hydrater No se pudo Ni mover Desintegrado Buena rotación Por parte de los cuatro En el carril superior Si Y ahora que no se desesperen Los chicos Porque van al carril del medio Van a ir por Campiño Lo vieron Campiño no le importa Si Le pegó un garrazo En la cara Le dicen conmigo No lo hacen Lo saco encima fácil Y bueno Igual Está recando bastante Parándose tan adelante Hay un Cera Tú vuelo al otro lado Y hay una Yaina Si El Burst Que podría recibir Es peligroso Storm estaba en la nada Algo pasó ahí Lo emboscaba Entre Oye Faco no deja nadie Tranquilo Mira No le importa nada Ese Deadwing Está invadiendo todo Bueno Como va en Deadwing No le importa nada Nada Justo Dos Melee Contra Un Deadwing De Melee Está complicado Que le puedan Ganar la línea No lo van a matar Por la sanación Que tiene Claro El de Kaste Si lo va a ganar Yo creo Si fuera un solo lader Que tuviera un poco de rango Algo Va a volar este Deadwing Además Bueno Si quieren revisar Los talentos Se los puedo Mostrar inmediatamente Uuuu Como se lo llevo La verdad Ha caído Faco Y bueno Entre los dos Lo eliminaron Digamos que el Oli Que estaba bastante En poca vida Se van a llevar Este fuerte Debot Así porque si Ablox Si se lo van a llevar Bastante rabio Estar los talentos De Deadwing Si lo quieren Estar revisando Y ya se quedaron Con el primer fuerte Sin siquiera Haber pagado Lo que son La primera Leada de TGRS Bastante impresionante Esto que se está generando Por el hecho De Que está presionando Muchísimo Ese Deadwing Junto A Faquito Pero muchísimo Ahí vamos los talentos Deadrop Kidwave Y Dragon Solo apoyando Torture Que no tenía La piel De hierro Para escapar Con su Yohana Tenía que ser Eliminada En medio De manera Bastante cruel Y hay un nivel De diferencia Ya Y está pagando El champiñón Así que Primer pago De TGRS Para la gente De Yellow Jacket Bueno Van a quedarse Por lo menos Creo yo Con otro fuerte Lo cual Ya se le va sumando Al otro fuerte Y partimos Como a la partida Anterior En donde Yellow Jacket Genera la ventaja En el juego temprano Y Genera Bastante presión Ya para el juego Medio Recibiendo Muchísimo Año Nara Cumbiero Tiene que tener Cuidado con esas Cumbias Se le estaba pasando Un poquito De la mano Presionando Fuertemente Ese Edwin Casi Va a atar a Yoru Se termina escapando Mira ahí Paquito Entrando con todo Usa su Heroica Ya volando Entre medio De todos Los jugadores El daño Que está conectando Los está atropellando A todos Yo pensé que En algún momento Dijo Parece que tengo que salir Porque pase entre medio De todos Y dijo No Voy a ir a golpearlos En la cara Viene mi equipo También Y como Lo derritieron A ese equipo Honestamente Van a llegar Ya a sus heroicas Tres niveles Casi de ventaja Dos niveles Y un poco más La verdad Wow Dos niveles redondos Podríamos decir Dos niveles redondos Y bueno Sanneger Igual con el fuerte Del cabrillo superior Yo pensé que Sanneger Con uno no más No con tanto Muy buen engagement Hicieron muchísimo daño Blu team Ha destruido Un cajón Eso todavía lo vemos En el carril inferior Graeme Que Bueno Perdón Regal que quiere salir De ahí Se alcanza a sanar Llevan al Gany También a apoyar Están presidiendo A Otto Y mira Comenzó la cacería Por parte de Campiño Terminan derritiendo Ya a Stukov No tienen Heroica Los jugadores De Exodial Llega también Faco Mister Torture Recibiendo bastante años Y ya tienen que salir de ahí Bueno Se lo pueden quedar Puede ser La verdad Que con la heroica Y con la ventaja que tienen Es posible Tratar de reventar Este fuerte O el Tramalganis Viene el daño Del Deadwing Que eso va a ser suficiente Para llevarse A Leoric Y quizás a Mister Torture No Joana no cae Joana no cae Lo que va a caer Es el fuerte Bueno Lograron pagar al menos Si si Por lo menos Tuve la oportunidad De pagar Pero ese pago Si no va a hacer nada No va a hacer nada Tiene a terminar Van por el núcleo Campiño Y empieza a golpear No les importa Los TGRs Van a salir a defender El núcleo De hecho Lanzando la heroica Deadwing Que ha atrapado Lo que es Leoric Pero alcanzó a salir En la nada Ya tratando de desenganchar El núcleo Recibe algo de daño En el escudo Pero bueno No se van a quedar A tratar de mirar la partida Si no que se Largan hacia afuera Deadwing Se larga a volar Además No se le puede interrumpir eso Como menciono No hay forma De Interrumpirlo Absolutamente De ninguna forma No es que se haga un silencio Por lo menos Se hacen que Se puede silenciar ¿No? No, no, no Tampoco Nada No le puedes hacer nada No le puedes hacer nada Bueno, no hay nada Que hacerle Así que Si lo ves que se va a largar A volar Se va a largar A volar Vemos que Leoric Fui con la marcha De Rey Negro Que extraño Yo pensé que Tiene que ir a El tumbario Reventar Esa debe hacer la estrategia Un poquito En contra de Edwing Y es que Es buenísimo Contra cualquier Pick En late Es un ulti Que está rotísimo Con el silencio Pero bueno Veamos si lo hacen Rendir Conjito Que quieren entrar Los muchachos Maluma Que está haciendo Un buen peel Llega todo el equipo A ver si pueden agarrar A alguien No No van a agarrar A nadie Maluma Tampoco va a tener A nadie Tiene para pagar Los TGR Es Edwing está bien lejos Oh Entra Johanna Con su heroica Alcanza a desenganchar Graemen Está silenciado Malganis Pero ahí Se activa nuevamente Entra Malganis Con todo Llega Deadwing Heroica Por parte de Hyderator Heroica También por parte De Edwing Va a pasar volando Entre medio De todos Recibiendo muchísimo Daño Leoric Que al resto El equipo Ha aislado Termina siendo Reventado Johanna Otto Muerto No sé si fue Una idea Seratul Dejó atrapado Estos dos miembros Y además Los volaron Los volaron Puede que De Yellow Jacket Acá Vaya a terminar La partida Que tremenda Pelea De equipo Por parte De Yellow Jacket Impresionante No pueden No logran El engage Que está buscando El equipo De Exodian No puede conectar Bien las cosas En este caso Y el nivel De diferencia Los niveles De diferencia Ya están afectando Gravemente De la teamfight Por el cambio O la desventaja Estadísticas Completas Que hay Entre ambos Equipos Así que bueno Y la verdad Que Deadwick Cuando estás con Ojito a Mr. Tortura Que están haciendo Mucho Mucho Daño Por favor Es una Joana La están Limpiendo Como si Lata Están reventando Honestamente El equipo Contrario Esos niveles Se están notando Muerto Joana Y se van a quedar Con el fuerte Del medio Se van a quedar También a lo mejor Con ese Stukov No No se lo alcanzan A llegar Pero si El fuerte Del medio Ya está sufriendo Seratul En problemas Borrado Graven Haciendo De las suyas Creo que pueden Ir por el núcleo No hay para que Golper el fuerte Pero bueno Malcanis por allá Adelante peleando No sé si Maluma Tiene su heroica Y no importa El mazazo De Leoric Fue más fuerte Terminan eliminando A Maluma Ya con el fuerte Del carril Del medio Si Presionando Con todos Los chicos Pueden ir a pagar Y con el pago Ya yo creo Terminar la partida Paquito Recibiendo daño Vas a arrancar Si No hay problema De hecho Le salta de vuelta ¿Para dónde va Leoric? No Tres personas En contra de Deadwing Deadwing usando su heroica Para tratar De atropegar A esa Jaina ¿Cómo le conecta daño? ¿Cómo le conecta daño? Dejan a alguien atrapado ahí Es la pobre Johanna Yo creo que salió así No va a tener problema Sale Pero le está doliendo muchísimo Igual ya el equipo El cielo jacket Quiere terminar esta partida Parece Ahí revivió Leoric Y lamentablemente No tiene tumba Podemos tener una buena tumba Y agarrar a todos Y cumbito hermoso Pero no va a pasar Ojito El anillo de gacha No le importa nada Silencio a Faco Como mencionas Termina cayéndose Veratul Ahora cae Jaina Y Deadwing Haciendo de las suyas Entre medio de todos Junto a Campiño Va a caer Leoric Cayó Johanna Y esta partida Se terminó acá Yellow jacket Termina En un 2 a 0 Esta primera ronda Con todo Hasta ahora el equipo Entonces tenemos GG Por parte de Yellow jacket Que hizo un trabajo Impresionante Y si tengo que elegir Un MVP A Ulocks Me quedo con Faco Que querés que te diga Si jugó muy bien En esta partida En contra de Edwing Ellos van a ser El equipo que va a enfrentar Ahora A Dark Side of the Lama En el próximo juego 2 a 0 Se lo queda Yellow jackets Vamos a ver Cómo les va En el próximo encuentro